El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, reportó que este jueves el Frente Frío 45 se extenderá sobre el noreste del territorio nacional, con lo cual aumentará el potencial de lluvias en dicha región. Además, la aproximación de un nuevo frente al noroeste de México, favorecerá vientos fuertes con rachas mayores a 60 km por hora y tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. El reporte más reciente del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, pronosticó también que la entrada de humedad del Pacífico y un canal de baja presión en el sureste del territorio nacional, favorecerán nublados y lluvias vespertinas. En su registro por regiones, el SMN estableció que en la península de Baja California se mantendrá cielo parcialmente nublado. Viento de componente oeste de 20 a 35 km por hora con rachas superiores a 60 km por hora y tolvaneras en el norte de Baja California. Además, ambiente muy caluroso durante el día en el centro y sur de la región. CONAGUA pronostica que el frente frío 45 aumente potencial de lluvias en el noreste del país. Twitter arroba CONAGUA barra baja clima. En el Pacífico Norte prevalecerá cielo parcialmente nublado, con bruma en Sinaloa. Ambiente fresco durante la mañana y muy caluroso por la tarde en la región, así como viento del oeste y suroeste de 25 a 35 km por hora con rachas superiores a 60 km por hora y tolvaneras en el norte de Sonora. Cielo medio nublado con lluvias aisladas vespertinas, acompañadas de descargas eléctricas, en Michoacán. Ambiente muy caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 km por hora con rachas mayores a 40 km por hora es lo que se espera en el Pacífico Centro. En el Pacífico Sur se estima cielo medio nublado, tormentas puntuales muy fuertes en el norte de Oaxaca y tormentas puntuales fuertes en Chiapas todas acompañadas de descargas eléctricas. Ambiente muy caluroso en la región y viento de dirección variable de 25 a 35 km por hora. Mientras en el Golfo de México se registrará cielo medio nublado con tormentas puntuales fuertes vespertinas en Veracruz y Tabasco, además de intervalos de chubascos en Tamaulipas. A lo que se sumará ambiente muy caluroso y viento del sureste de 15 a 30 km por hora con rachas superiores a 60 km por hora en Tamaulipas. Cielo medio nublado con tormentas puntuales vespertinas en Campeche y Yucatán, además de chubascos en Quintana Roo. Ambiente muy caluroso y viento del noreste de 15 a 30 km por hora, se prevé en la península de Yucatán. Para la Mesa del Norte habrá cielo medio nublado con tormentas puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, así como intervalos de chubascos en Chihuahua, que estarán acompañadas de descargas eléctricas. También persistirá ambiente frío por la mañana y caluroso por la tarde. Viento de dirección variable de 20 a 35 km por hora con rachas superiores a 60 km por hora y tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. En la Mesa Central predominará cielo medio nublado con tormentas puntuales fuertes en Hidalgo y Puebla, intervalos de chubascos en Querétaro y lluvias aisladas en Guanajuato, todas acompañadas de descargas eléctricas. Además, ambiente caluroso durante el día, viento de dirección variable de 20 a 35 km por hora, con información de Notimex KH. ¡Gracias!